hola amigos bienvenidos un día más a porteros 37 review y como veis aquí en la pantalla hoy vamos a presentar pues un microscopio vale vamos a abrirlo nos ha llegado en un paquetito de amazon vale viene así en vueltecitos vamos a abrirlo para que lo veáis bueno pues viene esto es el soporte del pie donde se coloca vamos a ver si lo puedo sacar vale este es el pie donde se coloca veis como lo puedo para que lo veáis así más o menos ok bueno pues como veis está muy bien se pone de pie en la mesa para soportar lo que es el peso del microscopio tampoco es gran cosita por detrás tiene como hay como un día yo es como un tacto como yo quería que esto era una pegatina que se quitaba para que que se pegara no pero eso es como algo antideslizante vale es como neopreno no me sé de la palabra como neopreno vale ok pues esto se coloca ya bueno pues como te dé la gana tiene una palometa al apretar al apretar si la afloja pues tiene un movimiento que se cae vale y lo aprietas y ya se queda hace vale para eso es la palometa esta que trae bueno pues este es el soporte lo vamos a poner a un sitio donde no moleste mucho vamos a poner la pantalla bueno pues aquí tenemos lo que es el microscopio si lo veis por aquí es de un microscopio usb vale no sé si se ve por aquí bueno vamos a ir diciendo lo que las cositas que trae vamos a ir abriéndolo a ver si no rompemos mucho y deciros que yo ya bueno pues estoy abierto lo he estado probando para que el vídeo no se alargara mucho vale vale y tenemos las instrucciones dentro de la casa viene una especie de instrucciones use manual de usuario vale que viene todo pues en chino por aquí viene el chino no sé si lo veréis bien por el otro lado viene en inglés vale esto es el uso manual de usuario vale como hacerlo como es todo bueno aquí viene un cd de instalación para instalar el programita para que podáis ver la imagen y me ha gustado porque dentro trae no lo sabía pero dentro trae como una especie de regla como una especie de regla para ponerlo en el suelo y medir lo que es medir con el microscopio vale seguimos voy a poner esto aquí al lado que no se pierda y lo abrimos vamos a enseñar lo que es el microscopio quitamos esto trae un taponcito trae un taponcito para poner aquí que no se estropea la lente no entra en polvo y demás bueno pues aquí tenéis esos puntitos amarillos que habéis dentro son led vale trae 8 led de un lado del otro y del otro 8 podéis contarlo si queréis que tiene como tres fases de iluminación que creo que son puedes ir pulsando vamos a ver aquí aquí dais para la iluminación del led vale después este de aquí este otro botón es para las fotos para hacer fotos y esto es bueno pues aquí tenéis el como diría yo el zoom es como un zoom o un más que zoom es el enfoque vale 1x10 y 1x500 1x500 lo siento que no se vea muy bien pero es que mi cam no se ve vale a ver si alguien me ha regalado una cam para hacer una ruedecilla perdón bueno pues esto es una ruedecilla que tú lo que haces es enfocar vale por un lado o para el otro según te convenga tiene la cámara interior bueno pues la cámara interior es de 2 megapíxeles vale vale no se si se ve cuando lo veis ahí es como un pico de ruido ahí esto le dais las vueltas y lo echáis para atrás esto es el zoom o el enfoque como queráis llamarlo vale ahí va se mete para dentro y sale vale es un poco pingoso no se porque parece como girando bien groso la rueda bueno la cuestión vamos a abrir esto vamos a probarlo vamos a enchufarlo escucharéis un clic clic vale ya está conectado como podréis ver bueno pues aquí tenéis los leds si pulsamos el botón se pone más apaga una dos tres cuatro cuatro posiciones tiene vale una moneda de 50 céntimos vamos a poner aquí para que veáis lo que hago lo apoyo lo apoyo y se va viendo todo lo que es todo lo de la moneda perdón por el pulso pero ahora vamos a ver mi mano vale mi brazo hay que enfocar por eso lo de las redes sillas vamos a enfocar bien 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 ahí ahí tenéis estos son los pelos de mi brazo espero que os haya gustado bueno pues la review de hoy a mí me ha encantado me gusta mucho este microscopio el cual creo que lo usaré más de más de una vez me gusta me gusta mucho pues nada os dejo y espero que os guste ya lo sabéis en amazon por unos 25 euros por 99 lo podéis tener vale ya sabéis un like favorito y hasta luego sigo 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 Gracias.